Sí, sabíamos que no tenía nada que perder, que iba a ser un partido muy abierto por los jugadores que ha puesto para contragolpear y para intentar sorprender ahí, pero bueno, el equipo ha sabido estar, ha sabido sufrir en la fase del juego, ha sabido mantener la tranquilidad y yo pienso que han pasado el que se lo ha merecido. Yo creo que no estamos para elegir, al final siempre la bola caliente sale para nosotros, siempre la dificultad viene para nosotros, pero al final para los campeones los retos siempre son los más difíciles y si somos capaces de superarlos podemos conseguir el título nuevamente, pero tenemos que estar preparados para el rival que nos toque, sabiendo que todo el rival que toque en esta fase va a ser muy complicado independiente del nombre que tenga.